...que aparece en Lobos Marinos Sin Vida en Baja California Sur, ¿verdad? Sí, esa es la tercera vez. El día de hoy se hallan 21 ejemplares en lo que es la comunidad pesquera San Juanico, a 162 kilómetros de Cabo San Lázaro, donde encontraron los primeros, que fueron 157, si recuerdan, los comentamos creo que el domingo, por ahí. Y bueno, ayer lunes, el Excelsior traía la exclusiva de que unos pescadores les habían mandado la información de que se habían encontrado 25. ¿25 más? Ajá, 25 más, pero estos se encontraban en Bahía Asunción y Bahía San Roque, dentro de lo que es la reserva de la biosfera el Vizcaíno. Entonces hay una separación entre estos, sin embargo, todos presentan la misma forma, o sea, no tienen heridas, no tienen mordidas, no tienen nada que digas, bueno, es que, no sé, los atacaron algún tiburón o algo así. O que estén enfermos. Eso sí, eso sí. Los pescadores dieron testimonio de que algunos de estos lobos marinos sí estaban con vida todavía, pero que empezaron a sangrar por el hocico, y esto es lo que les preocupa, que haya algo en el agua que los esté enfermando y que no se esté informando de esto. Y sobre todo preocupa porque este es un área muy rica para lo que es la pesca, y no existe ninguna alerta sanitaria o que no se pueda sacar ciertos productos del mar, y ya hace dos días que se levantó la veda de camarón, o sea, ahorita los pescadores están sacando camarón, entonces les preocupa qué tal si lo que estamos sacando está contaminado. Tiene un problema, exacto. Bueno, a ver, esto ya tiene 12, 13 días, ¿no?, de haber iniciado. El primer caso fue el, ¿qué les dijimos?, 3 de septiembre. Sí, bueno, ahí está, o sea, tenemos prácticamente 12, 13 días de que esto está sucediendo, o sea, ya a estas alturas creo que se debería tener la información, información, pues, por lo menos del primer barramiento. Lo que hayan hecho, lo que hayan analizado en el laboratorio, creo que ya resultados deberían de tener, no lo sé. Vamos a esperar para estos días, esperando que se confirme qué está pasando. Es la costa del Pacífico, es una costa, pues, este, que, digo, no, no le veo yo así como que algún tipo de problema de alguna industria cercana, a lo mejor alguna minera, no sé. No sé, amigos, este, vamos a esperar a ver qué está sucediendo al respecto. Alguien me comentaba, ¿será la radiación de Fukushima? No, se me hace muy lejos, ¿verdad? Muy lejos, sí. Veríamos si animales de esa magnitud, de ese tamaño, aparecen sin vida, veríamos también a muchos otros. Entonces, yo creo que a lo mejor hay que esperar, ¿verdad?, a ver qué sucede, a ver qué se analiza, pero ya son tres varamientos, ya son tres ocasiones. A lo mejor es algo muy simple, que no lo estamos viendo ahorita, a lo mejor es algo muy sencillo, pero no sabemos todavía. Ya son 183 lobos marinos. 183 lobos marinos, es demasiado eso. Y aparte, no es que fue un solo problema, sino que fueron como en varias ocasiones, ¿no? Varios grupos que han aparecido, pues, así de estos lobos marinos. Así que, bueno, estaremos informándoles a detalle cómo va esta situación. Estén esperando tener respuesta ya, pues, esperamos que en esta semana. Ojalá se sepa qué está pasando, que sí llama bastante la atención. Y, bueno, pues, si ustedes, amigos de Baja California Sur, tienen algún dato que quieran compartirnos, pues, aquí estamos a la orden para poder informarles también. Bueno, pues, vamos a otro tema, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!